Ando en high, estoy en la mía, ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía, dos mujeres y las dos son mías Ando en high, estoy en la mía, ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía, dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía, ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía, dos mujeres y las dos son mías Ando en high, estoy en la mía, ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía, dos mujeres y las dos son mías Aline 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 Estoy en la mía Me ando sinto hasta el otro día Hoy en materia no sabía Con mujeres y las dos son Aline 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 ¡Suscríbete al canal!